de la ciudad de México. Mariana H. ¿Cómo estás, mi Yuri? Muy bien. Oye, pues tenemos varias recomendaciones. Iniciemos con World Press Foto 2020, que ya está en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México. 139 imágenes ganadoras y finalistas se van a exhibir hasta el próximo 8 de noviembre. La muestra incluye la foto del mexicano Alejandro Prieto, que ganó el segundo premio en la categoría naturaleza con la imagen. Por este momento en que un corre caminos se acerca al muro fronterizo. Y para quienes deseen recorrer la muestra sin miedo a la pandemia, el museo ofrece recorridos guiados y a puerta cerrada. Y entre a la página del museo para tener toda la información. La recomendación de libros, tú ya lo estás leyendo, casi lo acabas, ¿no? Sí, qué maravilla, la querida Guadalupe Netel con la hija única. Exactamente, la historia de tres mujeres, una de ellas segura de su deseo no querer ser mamá, otra enfrenta la maternidad y una más que debe enfrentar la pérdida de un hijo. Es una historia sobre maternidad y familia y es una historia que empieza con una escena de dos súper, súper, súper amigas. Best friends, ¿no? Best friends. Así. Y una dice, yo no voy a tener hijos, la otra dice, no, yo tampoco. Y pasa el tiempo y luego dice, ¿sabes qué? Que yo sí. Entonces, esas son situaciones difíciles en una amistad entre dos amigas porque sabes que un hijo, una hija cambia completamente el rumbo de tu vida, ¿no? Sí, completamente. Sí. Oye, y también se está llevando a cabo la Feria del Libro de Oaxaca, obviamente de manera virtual, pero la ventaja es que todas las pláticas las puedes ver en el sitio de la Phil, Phil Wax. Yo hoy tuve la fantástica aventura de platicar con Maitena y con Flavita. Ay, Flavita Banana. Flavita Banana. Ay, qué alegría y materna, grandiosa. Grandiosa. Ahí está la plática que tuvimos hoy en la mañana, por si la quieren ver, porque son dos genias. También va a estar por ahí Vivir Quintana, que también la has entrevistado, ¿no? Ah, sí, ella, bueno, también una genia, ¿no? Ella también vivir aquí en un contexto, además de una plática que tuvimos sobre feminicidios y fue una cosa súper... Tiene esta canción poderosísima, necesaria en contra de los feminicidios, entre muchas otras cosas, así que visiten la página del señor Franz Mayer, si pueden, échense esta lectura y participen en la FIL de Oaxaca, que ya está en acción. Gracias, H. Gracias a ti, Yuri. Bueno, pórtate bien. O no. No, o sí, porque estamos en pandemia. Ok, ok. Porque estamos en pandemia, H. Sí, señor. H, estamos en pandemia. Sí, 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 sí.